En la década del 70 en el Perú, también se llevó a cabo un sueño que muchos habían deseado realizar desde principios de siglo. Hacer la revolución. Y ésta llegó con golpe de Estado. Muchos pensaron que era el único medio para lograr el desarrollo y la justicia social en una época en que la revolución cubana pretendía demostrar al mundo que sí podía lograrse. El general Juan Velasco Alvarado fue quien tomó la responsabilidad de llevar a cabo este objetivo en donde las buenas intenciones no eran suficientes para lograr el verdadero progreso. Desde el primer instante proclamamos que el objetivo de esta revolución era liquidar en su desarrollo y la dependencia. Es decir, la miseria, la ignorancia, la explotación, las desigualdades, la injusticia social y la subordinación de nuestro país al poder extranjero. Hacer la revolución tuvo la forma de un drama pasional para el general Juan Velasco Alvarado. Había nacido en Piura y había conocido la pobreza, lo cual lo acercó sentimentalmente a los peruanos más humildes. A ellos pretendió beneficiar directamente con la reforma agraria, la reforma de la educación y la estatización del petróleo, la minería y pesquería. La revolución aspiró a construir, según el mismo afirmaba, una sociedad justa, libre y solidaria. Yo diría que lo positivo, fundamentalmente, es que una enorme cantidad de campesinos, cientos de miles de familias campesinas se incorporaron a la vida nacional. Viejos sistemas de servidumbre evolucionaron. El país se modernizó. Diría que el factor de defecto del proceso fue que no siempre se pensó que no era suficiente una redistribución de la tierra para modernizar el país, sino que además se necesitaba un sistema nuevo de comercialización, de capacitación y todo un nuevo impulso a partir de la base productiva que se había conseguido. La revolución del general Juan Velasco Alvarado buscó sin éxito que las mayorías nacionales tuvieran acceso a nuevas oportunidades. Reforzó la identidad indígena del Perú al tomar como símbolo de la revolución al caudillo cusqueño Tupac Amaru y al declarar el idioma quechua como lengua oficial del Perú. Por unos años se vivió bajo un espíritu nacionalista, aunque bajo un régimen de control que llegó a estatizar toda la prensa escrita y todas las estaciones de radio y televisión. He aquí dos auténticos símbolos. En el rescate del petróleo, el símbolo de la soberanía y la dignidad. En la reforma agraria, el símbolo de la justicia. La revolución no se ha detenido ni se detendrá. Por el contrario, se proyecta más humana y multitudinaria. Personaje polémico. Sabía que la prensa, los empresarios y la clase media no lo querían. Pero sí estaba seguro que el campesino y el obrero lo entendían pese a sus errores.